1990 y siempre el cielo estrellado al borde del mar en un chiringuito al sur de España yo todavía creo que ella es mía y ella se pone a bailar la canción del verano de aquel año la veo disfrutar con mi mejor enemigo y en mis narices se susurra algo al oído que logro descifrar a pesar mío. ¡Qué poco honor! ¡Qué poco honor! One more and more, quiero, quiero, one more and more. One more and more, people just want more and more, fear I'm in love, what he's looking for. One more and more, people just want more and more, fear I'm in love, what he's looking for. Y es muy tarde por la mañana y el sol me quema, cuando decido venir a habitar a ese lugar desde el que escribo, aquí nada huele excepto el frío. Tal vez me haya excedido viniendo al Nepal a abrazar la fe desapegada del nudismo y me siento free from the desire. Free from desire, free from desire. Rodeado de montañas nevadas, recibiendo el cariño de un rebaño de cabras extraviadas. Free from desire, free from desire, free from desire. Mine sense is purified. El deseo será la perdición, pero sin él no se toca el cielo. Free from desire, free from desire. Mine sense is purified. Liberado del amor y del dolor, liberado del amor y del dolor, rodeado de dioses con calma en sí mismas. Y ahora ya no siento nada, y ahora ya no quiero nada. Y ahora ya no siento nada, 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 nada. Ya no hay nada, 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 nada. Ya no hay nada a mi alrededor, ya no soy el observador de nada. Dios, ¿por qué me has abandonado? Dios, ¿por qué me has abandonado? Dios, ¿por qué me has abandonado? alter, ¿por qué me has abandonado? ¡Vamos! Gracias.